A todos nuestros seguidores queremos informarle que el día miércoles 24 de octubre el señor José Arturo Gamarra Conde, presidente de la Junta de Acleores del Club Universitario en el programa Exitosa Deportes conducido por el señor Carlos Alberto Navarro señaló que el programa La Tribu hace apología a la violencia con sus comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aceptamos la invitación del señor Gamarra para conversar y escuchar sus puntos de vista en una reunión realizada en sus oficinas de Plaza Hogar en Surquillo, la cual se desarrolló de forma pacífica, siendo muestra de nuestra tolerancia y respeto. Asimismo, hemos entrevistado al señor Juan Carlos Ortecho, quien formó parte como gerente de comunicaciones de la administración actual. Como una prueba del compromiso que tenemos por la paz y la tolerancia en el fútbol peruano, están cada una de nuestras transmisiones y publicaciones en las redes sociales del programa. Creemos que los hechos de violencia suscitados no contribuyen a que más gente se pueda sumar a la defensa de los intereses del club. Por último, queremos dejar en claro que si bien realizamos una transmisión en vivo desde los exteriores del 24 Juzgado Contencioso Administrativo en el Cercado de Lima, no participamos de manera intelectual ni durante las acciones de violencia realizadas en contra del señor Gamarra. Agradecemos las muestras de apoyo por parte de nuestros seguidores y amigos, y seguiremos realizando la labor periodística, cubriendo el mundo de universitario, como lo venimos haciendo desde hace un año y medio, y remarcamos nuestro compromiso en la defensa de los intereses de nuestro amado club. Y dale U, y dale la tribu.